Quiero ser mal educado, pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chusma, no me gusta Refecciona un poco y ajusta, postitud robusta Has pensado en que quizás no todos piensan como tú Y que quizás hay más platitos ricos pa' pedirse del menú Sé que es difícil, pero por favor, trata, barata las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan lo pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde, ¿cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el oído es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres, el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Quiero ser mal educado, pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chusma, no me gusta Refecciona un poco y ajusta, postitud robusta ¿Has pensado en que quizás no todos piensan como tú? Como tú Que quizás hay más platitos ricos pa' pedirse de menú Sé que es difícil, pero por favor, trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Quiero ser mal educado, pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chusma, no me gusta Refecciona un poco y ajusta, postitud robusta ¿Has pensado en que quizás no todos piensan como tú? Como tú Que quizás hay más platitos ricos pa' pedirse de menú Sé que es difícil, pero por favor, trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable Como un pájaro sin hadas El día en que me digas lo que quieres El día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Que no te gana el hielo, caramelo, 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 caramelo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Dímelo, rompelo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Dímelo, rompelo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Toca el cielo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo Dime lo que quieres Hácelo de dere Dímelo, rompelo Toca el cielo Que no te gana el miedo Que algo está muy bueno Que no te, que no te Mambo No tengas miedo Que algo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo No tengas miedo El caldo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo No tengas miedo El caldo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo Que no te gana el miedo No tengas miedo No tengas miedo El caldo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo No tengas miedo El caldo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo Que no te gana el miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo El caldo está muy bueno Cuidado con los dedos Que no te gana el miedo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo 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 Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo Dámelo, pídelo Dámelo, pídelo Pídelo, tómalo Dámelo, prende la U Pídelo, tómalo 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 mal educado, pero tu opinión de verdad es que me digusta, acaso crees que mis palabras son injustas, ay cabrón sal de acá con esa chuma no me gusta, reflexiona un poco y ajusta tu actitud robusta, has pensado aunque quizás no todos piensan como tú, que quizás hay más platito y rico pa' pedirse del menú, sé que es difícil pero por favor trata, baratas las palabras que te arrastran y te atrapan, algunos ricos sufren de una pobreza de alma, algunos pobres gozan lo poco que hay en calma, alguna gente mira a través de una ventana, otros compran el mundo sin moverse de la cama, tarde, como querés que te diga que ya no me importa lo que hagas, es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas, el día en que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes, anda dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo, quiero ser mal educado pero tu opinión de verdad es que me digusta, acaso crees que mis palabras son injustas, ay cabrón sal de acá con esa chuma no me gusta, reflexiona un poco y ajusta tu actitud robusta, has pensado aunque quizás no todos piensan como tú, quizás hay más platito y rico pa' pedirse del menú, sé que es difícil pero por favor trata, baratas las palabras que te arrastran y te atrapan, quiero ser mal educado pero tu opinión de verdad es que me digusta, acaso crees que mis palabras son injustas, ay cabrón sal de acá con esa chuma no me gusta, reflexiona un poco y ajusta tu actitud robusta, has pensado aunque quizás no todos piensan como tú, quizás hay más platito y rico pa' pedirse del menú, sé que es difícil pero por favor trata, baratas las palabras que te arrastran y te atrapan, algunos ricos sufren de una pobreza de alma, algunos pobres gozan lo poco que hay en calma, alguna gente mira a través de una ventana, otros compran el mundo sin moverse de la cama, tarde, como quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas, es que yo no creo que tu creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas, el día en que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes, anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo no tengas miedo el caldo está muy bueno cuidado con los dedos que no te gane el miedo dámelo, préndelo pídelo, tómalo 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 Dámelo, prende el agua Pídelo, tómalo Dámelo, prende el agua Pídelo, tómalo Pídelo, tómalo Dámelo, prende el agua 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 Pídelo, tómalo 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 Que me digusta, acaso crees que mis palabras son injustas Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Que quizás es más platito y rico pa' pedirse del menú Sé que es difícil, pero por favor trata Baratas las palabras que te arrastran y te atrapan Quiero ser más educado, pero tu opinión de verdad es que me digusta Acaso crees que mis palabras son injustas Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Que quizás es más platito y rico pa' pedirse del menú Sé que es difícil, pero por favor trata Baratas las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobrecos son los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros colgarán el mundo sin moverse de la cama Tarde, ¿cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Y quizás es más platito rico pa' pedirse de menú Sé que es difícil pero por favor trata Baratas las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Tarde, ¿cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Como que quizás es más platito rico pa' pedirse del menú Sé que es difícil pero por favor trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Como que quizás es más platito rico pa' pedirse del menú Sé que es difícil pero por favor trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan los picos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no quiero que tú creas que lo olvido Es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me digas lo que quieres Es el día que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad es que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta Has pensado aunque quizás no todos piensan como tú Como que quizás es más platito rico pa' pedirse del menú Sé que es difícil pero por favor Baratas las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no quiero que tú creas que lo olvido Es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me digas lo que quieres Es el día que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta ¿Has pensado? ¿Has pensado que quizás no todos piensan como tú? ¿Cómo que quizás hay más platitos ricos pa' pedirse del menú? Sé que es difícil pero por favor trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Quiero ser más educado pero tu opinión de verdad que me digusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refección un poco y ajusta tu actitud robusta ¿Has pensado que quizás no todos piensan como tú? ¿Cómo que quizás hay más platitos ricos pa' pedirse del menú? Sé que es difícil pero por favor trata Barata las palabras que te arrastran y te atrapan Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gocen los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gocen los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gocen los pocos que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde ¿Cómo querés que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que el olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día en que me digas lo que quieres es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!